¿Cuál es su más grande fantasía? Lili. Ay, montaron una vaca. ¿Cuál es su fantasía más grande? Soy artista. Ah, ¿es artista de qué? De Hollywood. ¿Cuál es su más grande fantasía? Bueno, tengo varias, pero la más grande, la más grande sería volar. ¿Cuál es su más grande fantasía? ¿Cuál es su más grande fantasía? Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Silvia G y el día de hoy le vamos a estar preguntando a la gente ¿Cuál es su fantasía más grande? Y vamos a ver qué nos responden. Quédense. El día de hoy Lili y Janet estamos preguntando a las personas ¿Cuál es su más grande fantasía? Lili. Ay, montaron una vaca. Se oye bien random, pero sí, yo siempre quiero subirme una vaca. ¿Y tú, amiga? Este, tener un millón de pesos. Ay, también es mi fantasía más grande, amiga. O más. O más, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, la pregunta del día es ¿Cuál es su fantasía más grande? Soy artista. Ah, ¿es artista de qué? De Hollywood. De Hollywood. ¿Y qué ha hecho en Hollywood? ¿Qué película? Me mando películas. Ah, ¿cómo en qué películas? Dobles. ¿Esa es su fantasía más grande? Sí. Ok, muchísimas gracias, señor. ¿Le gustaría mandarle un saludo a alguien? Saludo a ti, a todos tus compañeros y saludo a todo Tijuana. Muchísimas gracias, señor. Que pasen buen día. El día de hoy estamos preguntando a la gente ¿Cuál es la fantasía más grande que tiene acá? Oscurón acá. A ver, a ver, pero ¿de qué? ¿De qué forma? Lo que usted nos quiere contar. Bueno, siempre ha sido aventarme de un paracaídas. Pues es que todo está muy bien, oiga. Está todo muy perfecto. Me parecía que sigue así, todo bien. Que no suba mucho el dólar o eso. La gasolina. Ok, bueno, muchísimas gracias, señor. Qué buen día. Le gustaría mandar un saludo a alguien. Pues sí, a todas mis camaradas ahí de aquí de Tijuana. Ok, muchísimas gracias. Yo sé que sí puedes. Yo sé que sí puedes, amigo. Pues un trío. Ándale. ¿Por qué nunca lo has hecho? No, la verdad no. ¿Y por qué te llama la atención, amigo? No, pues es una fantasía que tengo. ¿Con dos mujeres? Sí, con... Pues hombre y mujer. ¿Hombre y mujer? Sí. Bueno, pues bueno, gracias. Gracias por tu tiempo. ¿Te gustaría mandar un saludo a alguien? No, la verdad no. Ok, gracias. Algo acá que tú digas. Picarón. Picarón. Buena pregunta, ¿eh? Me agarras... ¿En curva? No, 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 pero me agarras distraído. Yo también venía descuidado. Venía practicando una técnica. No, todo lo que he hecho... Ándale. Muy experimentado el hombre. No, 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 nada que ver. Solamente te digo, no hay fantasía que no se haya hecho. Ándale. Bueno. Pero algo, algo debe haber. Ah, claro, tengo que tener algo, pero es muy íntimo. No, no digas eso, no digas eso. Ah, bueno. Bueno, 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 gracias. Gracias, que pases buen día. Gracias. ¿Cuál es su más grande fantasía? Algo cachondón, algo picoso. Un gasto. Son novios, son novios. Ustedes deben de tener mucha confianza. A ver, dile. Es más, es más, tú dime la de él y tú dime la de ella. Ah, no sé cuál sea la de ella. ¿Cómo que eres su novio y no sabes? No sé. Que le den por el chiquito, yo creo. A ver, María, pues... ¿Dile tú una, pues? No, yo no sé. ¿Ya le dije? No. ¿Dile a mi hija? Creo que te conoce bien o no. No, no sé. ¿Y tú? ¿Y de él? Que le den por el chiquito también, dile. No, así es de él. Gracias. Gracias. ¿Cuál es su mayor fantasía? Algo cachondón, algo picoso. Son parejas. Son parejas, ni modo que no se conozcan. No sabría decir yo. Pues en el carro. ¿Nunca lo has hecho en el carro? No. ¿Y quieres hacerlo en el carro? Sí. Ahí está, amigo. Ahí está, te lo está poniendo fácil. Bueno. Ya lo sabes. Ya lo sabes. ¿Y tú? ¿Y la tuya cuál es? En un car wash. ¿En un car wash? Es que son automáticos. Se mete el carro solito y vas adentro. Lo que dure el car wash. Algo rápido. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cuál es su más grande fantasía? Bueno. Tengo varias, pero la más grande, la más grande sería volar. I believe I can fly. ¿Por qué volar, señor? Pues porque he tenido infinidad de sueños y se siente padre. Se siente padre. ¿En los sueños se siente padre? No, en los sueños se siente padre, que al fin y al cabo es una fantasía, ¿verdad? También es una fantasía, claro que sí, claro que sí, nosotros a eso nos referimos. ¿Y usted cuál sería su más grande fantasía? Estamos hablando de usted, señor, no estamos hablando de mí. Muchísimas gracias. ¿Le gustaría mandar un saludo a alguien? Sí, cómo no, un saludo a la familia Jan Guerrero y a mi hermano. A mi hermano Rafael, que se encuentra aquí, a Ixchel y a Inés. Ok. ¿Todo bien? Todo bien. Muchísimas gracias, señor. Que pase buen día. Bueno, amigos, eso fue todo por el video de hoy. Se puso extremo, se puso extremo, se puso cachondón, no sé cómo decirlo. Denle like si les gustó este video, no olviden comentar aquí su fantasía y compartir este video. Activar la barrita de notificaciones para que estén enterados de cada uno de los videos que subimos al canal. Nos vemos en un próximo video. Les mando un besote. Adiós. 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 Adiós.